Bien, amigo televidente, como usted ya ve, estamos rápidamente de regreso, agradecemos su sintonía, seguimos actualizando la información, no importando la hora. Recuerda usted el caso que le comentábamos ayer, aproximadamente a esta hora de la mañana, cuando se supo del macabro hallazgo en el kilómetro 268.5 de la ruta hacia Izabal, justamente a mediaciones de Río Dulce. En ese momento se hablaba de cinco cadáveres en el interior de este pick-up de marca Isuzu, marca D-MAX, y además de esto se hablaba de la placa particular P-163-FTT. En ese momento teníamos detalles de un cartel que estaba en el interior de este vehículo de reciente modelo. Se supo en horas de la tarde que eran tres cadáveres, ahí se confirmó los detalles de las personas fallecidas. Además, se logró determinar lo que decía en este cartel, pero sigue surgiendo información en torno a este tema que hace unos instantes Juan Víctor Castillo, nuestro periodista compañero de Radio Cadena Sonora, nos comparte. Y es que de carácter urgente, amigo televidente, se le da el seguimiento a este triple asesinato en Izabal. Tenemos más información que surge del vehículo en donde se localizaron ayer estos tres cuerpos sin vida, con fuertes señales de violencia. El pick-up está registrado a nombre de Luis Fernando Quesada Santos y fue visto por última ocasión el 2 de febrero en la capital guatemalteca. Aquí siguen surgiendo más detalles de lo que hablábamos ayer, justamente recuerda, lo que sería la tarjeta de circulación sumamente importante para establecer conexión entre el propietario y quienes hasta este momento son las víctimas. Lamentablemente se encontró este cartel que le vamos a confirmar a usted cuál es la información que decía. Decía, esto está pasando por ladrones, por eso no hay que tocar lo que no es de uno. Justamente compartimos ayer por la tarde con los compañeros de la jornada Despertina Información. Aquí está justamente alguna de las fotografías que le mencionamos cuando este automotor se conducía a un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la capital guatemalteca el pasado 2 de febrero. Ahí está entonces algunas remisiones que ya tenía y las ubicaciones que comparte la municipalidad capitalina en la parte, por supuesto, de PMT. Aquí está entonces donde se condujo este vehículo en la zona 10 en dos ocasiones, teniendo, por supuesto, varias remisiones con diferentes costos. Y luego se dirigió justamente al Atlántico en la zona 18, debo decir, perdone usted, y posteriormente al oriente del país en la zona 15. ¿Qué le parece esta información? Aquí están surgiendo más detalles de lo que pasó en los últimos momentos con estas personas que utilizaron este vehículo. Ahora las autoridades ya han continuado con las investigaciones, están en proceso para establecer qué sucedió y quiénes los dejaron abandonados en este lugar. Las multas son justamente del año 2016 y 2018, vea usted el orden, y por todo en total se debía casi 2.000 quetzales, para ser exactos, 1.980.50 centavos. Ahí está entonces algunos detalles que siguen surgiendo. Lamentamos este triple asesinato y esperamos que las autoridades de forma pronta le den respuesta a familiares de estas personas que han sido también víctimas de la violencia que sigue imperando en Guatemala. Seguimos entonces con otros detalles.